Bueno amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio de En la Esquina del Samano. Hoy quería traerles un tema a continuación en parte del episodio 1. Si no lo han escuchado, por favor sería buena idea que lo escuchen y también sería buena idea repasar un poco el tercer episodio donde hablamos de esto que llamamos la energía social. La razón por la por esto es importante es porque en el episodio 1 trabajamos el tema del lenguaje y de cómo la realidad podía enfocarse como un producto, un constructo del lenguaje. Era un enfoque bastante, algo así como entre semiótico y semántico. Y aquí quiero ahondar sobre ese tema, continuar más o menos donde quedó. De hecho fue una idea que se trató muy superficialmente en ese episodio, en el episodio 1, y que hoy vamos a ahondar. Y es la magia, la relación que existe entre la magia y el lenguaje. O cómo la magia puede ser entendida también como una especie de enfoque del lenguaje. Sería interesante también que se repasara para este episodio un poco, si tienen chance, si tienen la oportunidad, repasando lo que vimos en el episodio 3 o investiguen algo relacionado a lo que estudiamos en el episodio 3 en donde hablamos acerca de la energía social y de cómo a través de los símbolos y de la sincronización y la sincronicidad podíamos transmitir cierta carga emocional o cierta carga somática entre las distintas personas. Porque esta idea va muy relacionada con eso. El objetivo del podcast, este día de hoy, este episodio número 5, es hablar acerca de la relación que existe entre el pensamiento mágico y el lenguaje. Y de cómo el lenguaje es en parte estructurado por el pensamiento mágico y a su vez es capaz de estructurar al pensamiento mágico en sí. Una forma de enfocar esto sería recordar aquellas películas clásicas de los años 20, los años 30, aquellas películas en donde había una situación terrible, horrible, difícil y el héroe de la película, este hombre que va a enfrentar a la guerra, que va a enfrentar a las pandemias, a las enfermedades, a las calamidades de la naturaleza, es un científico. Y a pesar de todos los dramas que están sufriendo los personajes, de pronto el científico descubre algo, llega a una conclusión, garabatea en una pizarra una ecuación y a través del descubrimiento de esta ecuación, de haber enunciado esta ecuación, ya el problema está automáticamente resuelto y ya saben todo el mundo qué deben hacer y cómo deben enfrentarlo. Es como recordar que de pronto en Volver al Futuro el Dr. Brown andaba tranquilamente por su casa, se golpeó en la cabeza y de golpe le vino a la mente la idea del condensador de flujo y dibujó simplemente tres rayitas, dos confluyendo dentro de una y allí estaba de pronto la máquina del tiempo. Es algo parecido a esto. Pero quizás el caso del Dr. McBrown sería más bien el de un símbolo porque él crea un diagrama, un dibujo. Y el del científico de las películas clásicas es un poco más parecido al del pensamiento mágico que queremos mencionar porque él enuncia, en este caso mediante una ecuación que puede ser entendida como un enunciado del lenguaje, enuncia una frase, una especie de conjuro o hechizo en este caso sería esta ecuación que es capaz de descubrir la realidad de las cosas y a partir de ellas dominarlas. Es muy parecido a eso que habíamos mencionado en el episodio 1 y que habíamos mencionado también en el episodio 3 de el nombre de las cosas. Y cómo saber el nombre de la cosa es tan importante para el pensamiento mágico porque saber el nombre de algo, el verdadero nombre de algo te permite dominarlo. Al respecto quería mencionar un texto muy, muy importante de finales del siglo XIX y comienzos del XX. De hecho fue escrito a finales del siglo XIX en la década de 1890 y se siguió enriqueciendo y trabajando a lo largo de 1900, 1910 y creo que en 1916, 17 será la última edición por ahí. Por ahí está la fecha, ustedes pueden investigarlo por su cuenta. Un texto muy famoso dentro de la antropología cultural que se llama La rama dorada de James Fraser. La rama dorada es quizás el libro más importante que hay hasta ahora acerca de la magia tratada desde este punto de vista de explicarle y saber cómo y por qué funciona o por qué existe o cómo es su mecanismo. Fraser hace un trabajo de, podemos decir que de religión comparada o de historia comparada o de comparación de distintas culturas, ritos para tratar de ver de dónde proviene el pensamiento mágico y él empieza por supuesto con el trabajo de la Diana Nemorenzi o de la Diana del lago de Nemorenzi en Italia. Este trabajo de Fraser es bastante interesante y lo que podemos rescatar de allí, lo más importante que debemos sacar del trabajo de Fraser es cómo él clasifica a la magia. Para Fraser la magia se puede dividir en dos grandes aspectos la magia como pensamiento y la magia como praxis es decir, la magia teórica y la magia práctica y de esta última podemos sacar la más importante de todas que es la magia negativa y la magia positiva y ya vamos a entrar más en detalle acerca de lo que es esto. El pensamiento mágico de las sociedades originarias, de las sociedades primitivas de las sociedades primigenias es distinto al pensamiento mágico que nosotros tenemos en la actualidad porque el pensamiento mágico actual ya está mediado por nuestra tendencia a la racionalización en cambio en aquel momento la racionalización que se daba dentro del marco del pensamiento mágico era más inmediata estaba dada por hecho, por supuesta en el sentido de que la magia como pensamiento la magia como teoría, la magia teórica no existía, existía la magia como práctica y esa praxis daba por supuesto toda una teoría que no se estudiaba ni se tomaba en consideración como pensamiento, como filosofía eso habría de nacer mucho tiempo después así que Fraser se centró sobre todo en la magia práctica y eso me pareció a mí un aspecto muy acertado porque incluso en la actualidad esa magia como praxis es lo más lo que continúa con vida en este momento en nuestra sociedad, en nuestra vida cotidiana Fraser enunció Fraser enuncia lo que él denomina las leyes de la magia que las clasifica en dos la semejanza y la continuidad lo primero que uno nota es que estas dos leyes la semejanza y la continuidad se refieren básicamente a dos esquemas de pensamiento a dos maneras de pensar a decir que cosas semejantes son iguales y la continuidad a que si algo pertenecía a una cosa seguía, a pesar de separarlas seguía manteniendo las propiedades de esa misma cosa estos son dos aspectos que podemos decir que forman parte dos aspectos que podemos decir que forman parte del sentido común así que son una suerte de sentido común muy elemental muy básico y que podemos encontrar presente en todo lo que nosotros conocemos de hecho incluso el pensamiento científico parte de estos mismos principios de un principio de semejanza y un principio de continuidad de que cosas semejantes tienen que comportarse de manera semejante y de que cosas que estaban unidas o que pertenecían a lo mismo deben conservar al menos en parte sus mismas propiedades para la magia en el caso de la magia por supuesto no tenemos este análisis exhaustivo y esta disección profunda que mucho tiempo después va a establecer el pensamiento lógico y la ciencia este pensamiento mágico que es a su manera lógico va a centrarse sobre los aspectos de la vida cotidiana y de la vida inmediata y del dominio de su entorno inmediato de los seres humanos este dominio se basa básicamente en la práctica que ellos establecen para poder controlar las cosas que ellos hacían en ese momento y lo hacían a través de los distintos rituales Fraser llamó a esto la magia homeopática o magia por semejanza en donde los rituales se establecían para controlar las cosas por semejanza así por ejemplo existían rituales en el que para para que algo ocurriera por ejemplo para que ocurriera la lluvia nosotros debíamos comportarnos como si hubiera de haber lluvia y tenemos que tomar esos mismos elementos entonces si tenía que haber si tenemos que cazar por ejemplo para las tribus antiguas que iban a cazar Fraser citaba ejemplos de como ellos establecían prácticas que imitaban el comportamiento de las criaturas que iban a cazar y hacían cosas que propiciaran eso por ejemplo si si los hombres iban a salir de cacería de la aldea estaba prohibido para ciertas mujeres para en este caso para las hermanas o para las esposas de los cazadores que por ejemplo tejieran porque si iban a tejer el movimiento de enredar el hilo iba a ocasionar que los cazadores dieran vuelta sin nunca atacar sin nunca poder conseguir a la presa de la misma manera que podían establecer ciertos movimientos o ciertas acciones para que la presa llegara a ellos entonces tú venías y podías trazar hacer el dibujo de la presa y en la medida en que tú recreabas haciendo este dibujo de la presa sobre el suelo lo hacías con piedras lo hacías con con cenizas o lo hacías con algún elemento que le consideraras como poder alguna vara en específico alguna madera al hacer el dibujo y establecer el ritual ellos representaban una casa exitosa y esta representación de la casa exitosa tenía que dar como resultado que la casa en sí fuera exitosa es decir cosas semejantes producen lo semejante en este caso nuestro comportamiento semejante como una cacería exitosa tiene que producir una cacería exitosa la magia por continuidad o magia contaminante tiene el mismo propósito en este caso es que el efecto para yo producir un efecto sobre algo tengo que poseer algo un objeto que perteneciera a ese algo si yo quiero hechizar a una persona tengo que tener fragmentos de sus uñas fragmentos de piel de cabello algo incluso eran muy valoradas dentro de los rituales de la magia de la magia más primitiva los dientes de las personas porque eso te hacía sentir que tenías un gran poder sobre aquello que estás queriendo gobernar dominar o aquello sobre lo que quieres afectar es decir si yo tocaba si yo tenía algo de tu cuerpo lo que yo hiciera sobre ese algo al mismo tiempo va a tener efecto sobre tu cuerpo por contagio por continuidad porque yo tengo algo que proviene de ti y lo que yo le haga eso te va a pasar a ti ese mismo principio de hecho es el que actúa dentro de la magia vudú dentro de la religión vudú en donde los actos vudú no necesariamente están pensados para hacer daño sino que también están pensados como una suerte de medicina o de tratamiento medicinal y que si yo curo el muñeco que yo elaboré sobre ti que tiene tu forma y que contiene cabellos de ti trozos de ti algo de tu pertenencia si yo curo al muñeco le hago el tratamiento a ese muñeco lo que yo le haga al muñeco te va a pasar a ti y por lo tanto si yo lo curo a él te vas a curar tú y si yo le hago daño a él te va a hacer daño a ti y detalle interesante en el caso de la magia vudú ahí confluyen las dos cosas confluyen la magia por semejanza a la magia homeopática y que confluyen la magia por continuidad o contaminante porque no solamente lo estoy actuando sobre una parte de tu cuerpo sino que estoy creando una figura que representa tu cuerpo y que él es semejante a él y ahí coinciden los dos a estos dos elementos a estas dos grandes leyes de la magia Fraser la llamó la llamó en general la magia simpatética o principio de empatía en el sentido de que las cosas ya sea por su semejanza o por su continuidad son empáticas entre ellas o tienen cierta simpatía y lo que yo le haga a una le va a pasar a la otra o si yo hago algo aquí va a pasar algo allá no importa la distancia o el rango de tiempo porque lo que importa son estas relaciones simpatéticas entre las cosas y más interesante aún lo ambivalente que son estas leyes porque pueden servir tanto para lo bueno como para lo malo tanto para el daño como para la productividad y el hechicero el mago el encargado de realizar estas cosas tiene incluso una labor social porque no solamente realiza la tarea del médico brujo que va a curar a una persona en específico que podemos llamar lo que Fraser llamaba la magia privada sino que incluso tiene una tarea política a la hora de establecer conjuros hechizos prácticas y rituales que tienen como objetivo el beneficio de la comunidad o de la tribu y así vemos como el pensamiento ese pensamiento colectivo incluso el pensamiento político el desarrollo político de la tribu de la aldea está determinada por el pensamiento mágico el pensamiento mágico tal como se lo enarbola aquí es una suerte de principio muy elemental y que si nos fijamos no tiene incluso nada que ver con los dioses porque va a algo estrictamente privado algo que me pasa a mí o a mí o a ti o a alguien más y lo que yo le haga a esto va a producir un efecto sobre ti o lo que yo haga aquí en este ritual va a tener un efecto provechoso en mí o sobre mí es decir es como una suerte de pensamiento o de sentido común primigenio y aquí tenemos que establecer la definitiva disyunción que existe entre la magia y la religión la religión es un elemento mucho más avanzado o mucho más elaborado o que pertenece a culturas mucho más extensas o mucho más complejas en cambio la magia va como podemos ver a la experiencia cotidiana más inmediata no tiene nada que ver con esto que se cita a veces de una experiencia religiosa podemos tomar la palabra tal cual porque no es algo excelso o algo que tengas que teorizar o conceptualizar como tal no el pensamiento mágico es una especie de sentido común y cuando tú anuncias esto de que cosas semejantes tienen que producir efectos semejantes y de que lo que alguna vez estuvo unido tiene que mantener las mismas propiedades de aquello lo que estuvo unido es un principio de los más elementales posibles ya lo hemos mencionado la ciencia lo sigue utilizando pero en una forma mucho más precisa de lo que lo utiliza la magia y esto nos permite nosotros establecer la diferencia entre la ciencia entre la ciencia y la magia y la religión y podemos ver que por ejemplo la ciencia y la magia comparten este elemento en común distinto al de la religión para la magia y para la ciencia las cosas actúan o están allí por sí mismas y nosotros podemos controlarlas dominarlas gobernarlas para la para la religión no para la religión las cosas existen en virtud de una voluntad divina o de una voluntad de un sujeto superior y debemos conciliar nuestros deseos y nuestra nuestra política nuestra vida con esa voluntad superior con ese sujeto superior por lo tanto lo importante es como nosotros nos conciliamos o nos relacionamos con este sujeto superior y no como nos relacionamos o como gobernamos nosotros a la naturaleza porque el gobierno de la naturaleza para la religión solamente se da en virtud de nuestra subordinación a este ser superior debemos agradarles o debemos conciliarle o debemos tener buenas relaciones con él la magia no para la magia las cosas existen allí por sí mismas es una ley independientemente de lo que tú hagas que las cosas semejantes producen cosas semejantes y que la que estaba unido continuará unido independientemente de que lo separes o no y esa es una ley ella no va ni en contra ni a favor de ti eres tú quien puede tener un buen uso o un mal uso de ella y algo parecido ocurre con la ciencia que es igual de ambivalente pero aquí vamos a algo bastante interesante y es el hecho del ritual el símbolo y eso del decreto mágico sobre las cosas el hechizo y lo que Fraser llamó magia positiva y magia negativa que ya hemos mencionado la magia positiva es lo que podemos llamar el hechizo que puede darse en forma de ritual en forma de palabra de enunciación o de actividad o de reunir cierta cantidad de materiales para producirlo por magia contaminante o por magia homeopática pero el objetivo del hechizo es producir un efecto que nosotros deseamos obtener puede ser algo malo o algo bueno para alguien más no importa es algo que nosotros deseamos obtener y queremos propiciarlo y es lo que podemos llamar el hechizo para Fraser la magia positiva es el hechizo y del otro lado tenemos la magia negativa o el tabú que es aquello que no debemos hacer si no queremos que nos pase algo porque como habíamos dicho estas leyes estas leyes fundamentales son ambivalentes y si pueden producir cosas buenas también pueden producir cosas malas para el que las está infringiendo o no para el que las está infringiendo para el que las está utilizando porque el concepto de infracción aquí no existe en ese sentido sino que la infracción es realmente algo que tú haces un uso perjudicial para ti de estas leyes de la naturaleza que como las concibe el pensamiento mágico claro este enunciado es muy general pero obviamente si lo que hemos mencionado por ejemplo el caso de no tejer mientras los maridos que las mujeres no deben tejer mientras sus maridos van de casa es porque si tejen la presa va a dar vueltas entonces no tejer mientras van de casa es un tabú a diferencia del otro de representar la cacería exitosa sería un hechizo estas representaciones y estos tabús estos hechizos y estos tabús forman el conjunto de la magia como una praxis y de toda esa praxis queremos quiero centrarme ahora en el tema del hechizo concreto tal cual como es el hechizo como la palabra que nombra el verdadero nombre de las cosas como ya lo hemos mencionado en el episodio 1 y en el episodio 3 y es que conocer el nombre de la cosa es dominarla la pregunta es ¿por qué el nombre de la cosa puede dominarla? ya habíamos entendido habíamos expuesto esto antes en aquello de que el pensamiento de alguna manera no es que crea la realidad sino que lo moldea que habíamos mencionado en el episodio 1 y un ejemplo muy importante de como esto todavía sigue vivo lo podemos ver en esta escena familiar que todo el mundo quizás alguna vez en su vida ha presenciado incluso si lo has visto en el cine pues es válido en donde está una familia reunida imagínense una película cualquiera está una familia reunida están cenando y hay un tema de pronto escabroso quizás la hija la hija tuvo una tuvo un pequeño afero una aventura el padre se enfada no quiere que ella salga la hija se revela y dice que no va a seguir obedeciendo el precepto que ella quiere tener su vida bla 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 y el padre en un momento determinado golpea la mesa y exige y dice que se va a hacer lo que él dice no acepta ninguna otra palabra y esto nunca ha pasado está prohibido hablar de este tema y aquí vemos un ejemplo de ese pensamiento mágico es decir no hablar del tema es como asumir que el tema no existe o que ese evento no existe o que nunca pasó ese es un ejemplo perfecto del pensamiento mágico el pensamiento mágico es lo vemos aquí como una especie de sustrato universal del pensamiento humano porque en este en este elemento tan tan propio del mundo moderno en el que podíamos esperar que el padre tuviera una conversación más civilizada una forma más efectiva de lidiar con el problema de una hija adolescente rebelde prefiere negarlo y decretarlo mediante este acto mágico este acto ritual el hechizo de prohibido mencionarlo y en el momento en que no se habla es como que si no existe porque el no hablarlo ya no viene a tu mente la pregunta es por qué no hablarlo ya no viene a tu mente podemos para explicar esto recordar aquella aquello que mencionaba Freud acerca de cómo estaba estructurada la mente la mente consciente en donde Freud nos mencionaba que la mente consciente funcionaba como una especie de lámpara o de linterna que estaba alumbrando el cuarto toda nuestra mente es un cuarto lleno de cosas pero el consciente es una lámpara una linterna que solamente puede seleccionar de una cosa a la vez podemos imaginar que el halo de luz de esa lámpara es como el lenguaje si tú no enuncias algo si tú no lo dices como vemos colocado en el episodio 1 no puedes pensarlo como tal o su pensamiento se vuelve difuso o confuso tienes que enunciarlo tienes que decirlo en palabras negarle la palabra por lo tanto es como suprimirlo de ese universo de la realidad en donde existe donde en este caso del universo la realidad como lenguaje y vemos entonces el pensamiento mágico no es obviamente un lenguaje pero esta ley de la magia hace que la realidad se estructure es decir la magia en este caso está actuando directamente sobre el enunciado del lenguaje el padre al no discutirlo al no hablarlo es como que si nunca hubiera existido entonces si nosotros simulamos que no existió no hablándolo por lo tanto por esta ley de la magia que es la magia homeopática esto nunca habrá existido y estas estructuras de pensamiento en este ejemplo tan cotidiano que tenemos aquí está presente en muchas cosas de nuestra experiencia cotidiana un ejemplo de esto lo tenemos en lo que es la PNL o la programación neurolingüística en cómo funciona el caution en cómo funciona esto de repetir de repítete algo repite algo y repite algo y harás que se haga verdad en aquella frase famosa de Gable de una mentira dicha mil veces se convertirá en una verdad son hechizos que buscan producir algo el hechizo es el acto de creer que el nombrar o mencionar algo lo va a cambiar o lo va a controlar o que va a producir el efecto que nosotros creamos en esto se basa incluso básicamente todo este principio de la religión de la oración este error tiene su sustento en que ciertamente se cambia o se estructura algo en la realidad pero solo en la medida en que se entiende que el lenguaje construye o estructura la realidad en verdad es decir cuando consideramos la realidad como un lenguaje porque obviamente existe un mundo objetivo fuera es nuestra representación del mundo lo que nosotros estamos cambiando y actuando y modificando a través del hechizo y a través de estas estructuras un ejemplo de esto para cerrar la idea es el de el acto de el acto de el proponerse las cosas o el de cambiar las o el de cambiar ciertas cosas un ejemplo de esto es el acto de cambiar algo un ejemplo de esto sería por ejemplo un ejemplo perfecto para esto y ya para cerrar el tema para cerrar la idea es quizás esto de proponte algo si tú realmente deseas algo lo vas a alcanzar y repítetelo di que lo vas a lograr y que lo vas a alcanzar bien para empezar este este hechizo que este esta suerte de hechizo este elemento de la programación en la lingüística que a mucha gente le ha dado resultado funciona porque la mayoría de las veces los problemas que nosotros tenemos las barreras que tenemos para lograr o alcanzar algo nos los imponemos nosotros mismos y en el momento en que estructuramos este pequeño hechizo que obliga a la realidad y a la enunciación de la realidad a estar en un camino en específico y lo hacemos con cierto fervor con cierta intensidad de golpe descubrimos que si puede y es porque el hechizo en este caso la enunciación del tú puedes el de si lo vas a lograr el de si lo tiene simplemente canaliza el deseo que tenemos en nosotros y nos permite concentrarlo en un en un único punto y romper una barrera que realmente era nuestra propia dispersión nuestra propia incapacidad de concentrarnos en algo y el hechizo en este caso la palabra mágica las palabras propias de la programación agrolingüística o el hecho de que el coaching venga y te lo enuncie por ti lo coloque en palabras para ti el acto de nombrarlo y de colocarlo allí es lo que te permite a ti canalizarlo y romper la barrera que antes estaba allí y que no era más que la dispersión o la incapacidad de poder estructurar nuestro entorno alrededor este me parece a mí que es un ejemplo de cómo funciona realmente el pensamiento mágico y es algo parecido a lo que estructuraba a su modo Jung y otras cosas que descubrió también por su parte el mismo Freud cuando estaba haciendo sus investigaciones acerca de cómo funcionaba el pensamiento de los neuróticos y las estructuras de pensamiento de los pacientes de histeria esta era la idea central que yo desde hace mucho tiempo quería compartir con ustedes acerca de cómo funcionaba o de cómo concebía yo el pensamiento mágico y ese pensamiento presente en la realidad el mismo Fraser también decía o el mismo Fraser también enunciaba que el pensamiento mágico es subyacente a todas las capas de la humanidad y que no encontraba una cultura en la que el pensamiento mágico no estuviera presente desde las más primitivas hasta las más avanzadas bueno este ha sido el tema hasta hoy espero que les haya gustado por favor por favor si tienen cualquier comentario duda me lo pueden hacer llegar redes sociales correos como quieran ha sido un placer conversar con ustedes sobre este tema que tengan buenos días buenas tardes buenas noches nos veremos pronto en otro episodio de En la Esquina del Samán